Para escuelas de sostenimiento Nos acompañan principalmente a los medios de comunicación que nos apoyan las acciones que llevemos a cabo en las escuelas particulares que estén mejor organizadas que los alumnos algo muy importante para la sociedad y que bueno, que va a ir para la unión ciudadana en la organización de nuestro país y en nuestro estético de Reyes Heroles en el desayuno de Coparmex que en los países desarrollados es más del 85% En este calendario no hay sucesión de días inhábiles esos fuentes que se han hecho Este calendario contempla los 200 días estipulados También contempla días ya, día sábado para capacitación de maestros en donde podemos programarnos con tiempo decir este sábado vamos a capacitarnos y en esos días se harán las capacitaciones oficiales que normalmente nos hacen en tiempos de clases que sacan al profesor del grupo ¿Se llama que ya hablaron con el sistema educativo? ¿Ya obtuvieron alguna respuesta? ¿Están esperando? Nos hemos acercado en varios temas Uno de ellos es el tema del calendario Este... Ha habido buenas respuestas ha habido buenas intenciones Desafortunadamente hay una desarticulación de las autoridades estatales que en ocasiones nos dan una buena respuesta nos dan inclusive algún oficio Pero la autoridad intermedia la autoridad local, intermedia pues desconoce esta situación y nos genera una problemática pues de oficios de un oficio que viene del Estado contra lo que marcan aquí Entonces, conforme la sociedad nos apoye lógicamente esto se tendrá que esclarecer para que lo que marca la autoridad estatal pues empiece a cumplir gracias